¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañan. Esto es Reportero Industrial Mexicano. Yo soy David Luna y esto es Columna 5. Hoy vamos a hablar del listado de materiales, sin duda un tema fundamental en lo que respecta a la gestión de los procesos en la planta, muy particular. Y pues bueno, para eso nos acompaña en esta ocasión Eugenio Riverol. Él es un experto en tecnologías de la información para empresas de manufactura. Estuvo 35 años al frente de la empresa QAD, tanto representando a México como América Latina. Y además es fundador y director de Las Netas, un espacio de educación para empresas en temas de gestión y en temas de tecnología. Y bueno, no nada más para empresas, también para emprendedores. Eugenio, un verdadero gusto. Qué bueno que nos acompañas. David, un placer y un placer acompañar aquí a todos los amigos de Reportero Industrial. Y hoy voy a platicar sobre sacarle el brillo a tu planta, porque cuando digo sacarle el brillo no me refiero a tenerla muy limpia, que por supuesto hay que tenerla limpia. Pero muchas de las empresas de manufactura pueden encontrar realmente ventajas competitivas precisamente en su piso de manufactura. Y obviamente las empresas de manufactura juegan un papel muy importante en las economías de prácticamente todos los países de Latinoamérica. Y por eso le puse el título de la colaboración, Sácale el brillo a tu planta. El músculo productivo transformador donde puedes generar ventajas competitivas muy importantes. Recordemos hace muchos años la disrupción creada, por ejemplo, por Henry Ford al diseñar líneas de producción continuas. Y antes de iniciar, es importante recordar que para que un proceso dentro de una empresa funcione bien, debe de estar alineado con los demás procesos y objetivos de la empresa. Los procesos de planeación y ejecución de la manufactura dependen del correcto funcionamiento y alineación de otros procesos, como pueda ser la planeación de la demanda o precisamente el abasto. Y para estos dos sectores de la cadena, la demanda y el abasto, existe una función que es primordial. La lista de materiales, ingeniería de producto. Y la administración de la lista de materiales es cada vez más dinámica de lo que era antes. Y siempre ha sido honestamente un dolor de cabeza tenerlas actualizado. Pero hoy en día todavía es incluso un poquito, el reto es un poquito mayor. Uno, la inclusión de productos sustitutos. Y esto lo vivimos con la pandemia. Había algunas listas de materiales que no tenían los productos sustitutos adecuados, buscados, analizados, por si fallaba el producto A y poder hacer uso del producto B. Entonces, hoy en día las listas de materiales tienen que tener productos sustitutos, sobre todo aquellos productos que pueden ser susceptibles a mayor riesgo. Productos que vienen del extranjero, productos que dependen de alguna tecnología en especial. Habíamos lo de los chips también, etc. Entonces, muy importante esto. Dos, los productos cambian, evolucionan. Y esto tiene que estar reflejado precisamente en las listas de materiales. Y voy a poner un ejemplo, bueno, dos ejemplos. Uno, consumo, hábitos de consumo. Los empaques hoy en día tienen que ser ecológicos, puesto que esto es un patrón de compra entre los consumidores. Hay que actualizar la lista de materiales con respecto a los empaques. Y lo segundo, que es muy particular de la industria de alimentos y bebidas. Y esto venía desde antes de la pandemia. Los consumidores optan hoy por productos, alimentos o bebidas mucho más, vamos a decir, sanas, naturales de lo que era antes. Entonces, las compañías de alimentos y bebidas se han dado a la tarea de sustituir algunos productos o algunas materias primas, vamos a decir, químicas o artificiales, vamos a decirlo de esta forma, por productos materiales. Otra vez, actualizar las listas de materiales. Y esto lleva a una tarea muy grande porque esto es ingeniería, pero depende, o de esto depende, toda la labor de compras que hace una empresa. Tienen que buscar proveedores, tienen que buscar los mejores precios y tienen que incluir este tipo de análisis para productos sustitutos e incluso, que ya no es la orden de la ingeniería, sino de la ingeniería de la fabricación, el cambio en los productos o en los elementos de un producto terminado, puede implicar, que eso es muy importante también considerarlo, cambios en las rutas de fabricación, lo cual también tiene un impacto adicional. Uno, los costos de producción pueden aumentar o pueden disminuir. Hay que vigilar estos costos, tanto lo de adquisición como el costo de fabricación. Y otro efecto paralelo es, muy probablemente, requiera adicionar pruebas de calidad. ¿Por qué? Si cambias el producto, cambias los procesos, cambias la ruta de fabricación, seguramente tendrás que definir nuevas pruebas de control. Entonces, la lista de materiales es una columna muy importante. Insisto, para algunas empresas es un poquito un dolor de cabeza, pero ahí está. Esto es una forma de que le puedas sacar brillo a tu planta. Eugenio, pues muchísimas gracias y pues bueno, sin duda te tendremos más adelante, si tú nos lo permites, con más conceptos relacionados con la manufactura. Y pues bueno, yo soy ahí seguidor tuyo en Las Netas también, así es que en Las Netas MX en YouTube, a quienes quieran también seguir estos cápsulas, que ya tienes bastantes cápsulas educacionales en torno a la gestión y tecnología para empresas. Pues bueno, ahí está la dirección, Las Netas MX en YouTube. Muchísimas gracias, Eugenio. Gracias a ti, David. Un saludo a todos.